... Los cazabombarderos F-18 constituyen el pilar de la defensa aérea española. Destacados en las bases de Torrejón de Ardoz, Zaragoza y Gando, estos aparatos se encuentran en alerta permanente 24 horas al día, los 365 días del año. Su misión es la de policía aérea, con operaciones de identificación de aviones y comprobación de rutas. También se encargan de montar dispositivos de seguridad en grandes eventos y actúan como escolta de autoridades. Pero si se produce una emergencia, un F-18 con su tripulación puede despegar en 7 minutos desde que se recibe la alarma. Aunque tiene un tamaño reducido, 17 metros de longitud y 11,5 de envergadura, esta aeronave puede operar con un mayor número de equipos de armas que otros aviones de combate. Su polivalencia le permite actuar como caza en misiones aire-aire o como bombardero en operaciones aire-tierra. Cada uno de ellos puede hacer 6.000 horas de vuelo, una larga vida para aviones de estas características. La capacidad máxima de combustible del F-18 es de 8.500 litros. Esto le proporciona una autonomía en alta cota de 4 horas, que puede ser ilimitada puesto que está preparado para reabastecerse en vuelo. De una bonita línea aerodinámica, estos cazas llegan a alcanzar una velocidad de dos veces la del sonido, unos 1.400 kilómetros por hora. A bordo de un F-18 llegaríamos desde Zaragoza a Palma de Mallorca en 10 minutos. En cuanto a sus pilotos, realizan las prácticas en un simulador de vuelo, una réplica exacta de la cabina de un F-18. Esto supone un considerable ahorro de combustible y de mantenimiento, pero sobre todo en coste humano. Cada tripulante ensaya y se instruye en el simulador tantas veces como sea necesario hasta ser capaz de ejecutar cualquier maniobra sin una sombra de duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!